Que me sabe nadie Por fa... Uh, mamma mia Luis, te encontramos No, ahí me secuestro Ok No sé qué... Si A menos dónde está Bendy Oh, ya viene Mi espalda A menos que Estamos por irnos Y luego Visitar ¿Qué dices estamos? Isagerito No Si, eso es acá O sea ¿Cómo llegan acá? Yo puedo volar Teníamos sonado Ok, no importa O sea, esto no está en nada Oh my god Tengo que Descata Tengo que Tengo la vida Versión de Y Y Y Voy a no ver Puedo trazar Esto es lo que planeé ¿Sí? Sí Hola 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 amigos O sea, es plan Ok ¿Qué pasa amigos? Espera Ok Pone la música Uh Pone Oh Soy Pone Y Pone 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 ¡Cambién la música! No lo soporto más Esto me da miedo en mis falas, esto es igual Esto es un payaso Es verdad, te da miedo a los payaso Si Ok, yo te veo Ok, baby Vamos a ir Vamos a qué Vamos a pelear a estos dos idiotas No, que siga después SOY LA VOTA DE SONOS DILLA NECOS Estamos matos No me detendrán Es por DokiCon 164 Se murió ¿Estamos? Fue todo muy fácil, lo siento Espera Tontos No soy la fea de Amu Entonces En En Tontos 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 Tontos